En ENERLINE lo que hacemos es que estamos tratando de llevar la energía solar a la ciudad de una forma integrada. Mediante personas fotovoltaicas podemos aprovechar los momentos que no estamos en casa y nuestras ventanas se pueden convertir en una forma de autoconsumo de forma integrada y sin ocupar espacio. La idea es que las ventanas que tenemos en nuestros pisos mientras no estamos en casa puedan aportar energía al piso de forma gratuita. Nos focalizamos mucho en la investigación y el desarrollo y estamos desarrollando otros productos con baterías integradas y otros sistemas de gestión que den soporte a ser posible autoconsumir en los pisos. Cada vez la regulación es más estricta e incluso para la nueva construcción dentro de poco habrá que ser neutros en emisiones y pretendemos dar solución a ese reto. ¡Gracias! ¡Gracias!